¿Cómo reemplazar los suministros de tinta blanca en las impresoras HP Latex 700W y 800W? El sistema de tinta blanca consta de estos componentes, la rueda de mantenimiento, el tanque de agua, los cabezales de impresión, un contenedor de mezcla de tinta y un cartucho de tinta eco-cartón de 1 litro para las impresoras HP Latex 700W, o un cartucho de tinta a base de cartón de 3 litros para las impresoras HP Latex 800W. El sistema de tinta blanca en las 700W tiene dos suministros de tinta independientes, un cartucho de tinta eco-cartón de 1 litro en la parte superior y un contenedor de mezcla de tinta en la parte inferior. Ten cuidado de no confundir el cartucho de tinta con el contenedor de mezcla de tinta. Reemplaza el cartucho de tinta y el contenedor de mezcla de tinta cuando la impresora te lo indique. Agita el nuevo cartucho de tinta blanca 100 veces, como se muestra, antes de instalarlo en la impresora. Sigue las instrucciones en el panel frontal para reemplazar el cartucho de tinta. El sistema de tinta blanca en el modelo 800W incluye un cartucho de tinta a base de cartón de 3 litros, que es una única caja de cartón conteniendo dos bolsas. Antes de instalar un cartucho de tinta blanca, inclínalo hacia adelante y hacia atrás 60 veces en total. Los componentes del sistema de tinta blanca deben permanecer instalados en la impresora en todo momento, incluso cuando no uses tinta blanca en tus trabajos, para prevenir daños en el cabezal de impresión. Si no planeas usar tinta blanca, almacena los cabezales de impresión blancos en la rueda de mantenimiento. Primero, asegúrate de que tu impresora no esté imprimiendo ni a punto de hacerlo. Para mayor seguridad, puedes detener la cola de impresión. En el panel frontal, selecciona Cabezal de impresión y luego Reemplazar. Permite que se complete la rutina de mantenimiento de extracción del cabezal de impresión blanco antes de retirar los cabezales de impresión del carro. El panel frontal te indicará cuando abrir la cubierta del carro después de que éste deje de moverse. Levanta y suelta el pestillo en la parte superior del carro. Luego, levanta la cubierta. Para retirar un cabezal de impresión, primero levanta el mango. Hazlo para los cabezales de impresión de tinta blanca. Siempre instala el mismo cabezal de impresión en la misma ranura del carro de la impresora. Puedes etiquetar los cabezales de impresión con el número de la ranura correspondiente. Luego, retira cuidadosamente los dos cabezales de impresión blancos del carro. Coloca un paño debajo de la aguja para evitar que las gotas de tinta caigan sobre el carro. Revisa la parte inferior de los cabezales de impresión blancos. Si observas tinta, límpialo suavemente con un paño sin pelusa humedecido en agua destilada. La torre FI, señalada con la letra B, es la estructura en la que se inserta el cabezal de impresión, marcado con A, y por donde la tinta llega al cabezal de impresión. Siempre que retires un cabezal de impresión, verifica si hay exceso de tinta en la torre FI. Si es así, límpiala con un paño sin pelusa antes de insertar un nuevo cabezal de impresión. En el lado derecho de la impresora, retira la caja de almacenamiento de cabezales de impresión de la rueda. Abre la caja y retira los cabezales de impresión auxiliares. Coloca tus cabezales de impresión blancos en la caja, ciérrala y vuelve a colocarla en la rueda. Limpia las agujas de plástico de la cámara rotativa si tienen tinta seca. Inserta los cabezales de impresión en la cámara rotativa en la misma ranura. Ahora, coloca los cabezales de impresión blancos auxiliares en el carro, en las ranuras de donde retiraste los cabezales de impresión blancos originales. Una vez que ambos cabezales de impresión auxiliares estén en su lugar, cierra la puerta del cabezal de impresión. Puedes dejar los cabezales de impresión blancos en la rueda de mantenimiento durante el tiempo que desees. Para volver a utilizarlos, simplemente invierte el procedimiento. No intentes imprimir sin tener un conjunto completo de cabezales de impresión instalados en el carro. Una vez completado, puedes imprimir como de costumbre.